Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy volvemos a la serie camisetas que se parecen, parecidos, razonables en camisetas, como lo queráis llamar. Ya sabéis que si os gusta esta serie es importante que dejéis un like, que os suscribáis al canal, ponedme en comentarios que más camisetas se parecen, mandádmelo al correo, como queráis. Y ahora sí que sí, comenzamos. Y comenzamos hablando con estas camisetas de Atlante del año 2016 y también del Barça, el año del centenario 1998-1999. Lo primero que quiero decir es que la mayoría de camisetas me las habéis pasado vosotros, así que muchísimas gracias, os quiero un montón por haberme ayudado. Comenzamos hablando de las camisetas, de verdad que se parecen un montón. Como siempre digo, no creo que sea una copia como tal, pero sí que hay bastante inspiración. Como digo, las fotos me las habéis pasado, estoy viendo que en Atlante no hay marca deportiva, ¿no? Pone Atlante simplemente el año del centenario y es verdad que sí que hay diferencias entre las camisetas, porque si os dais cuenta, aunque utiliza los mismos colores y prácticamente el mismo tono de color, sí que Atlante primero viste el azul y luego viste ese rojo granate y el Barça es al revés. En la parte izquierda vemos, de la foto me refiero, el granate y la parte azul, vemos el... Esa es la parte derecha, perdón, vemos el azul. Luego, las dos utilizan el dorado, amarillo para poner la tipografía del centenario. En el caso de Atlante, 1916-2016, en el caso del Barça, 1899-1999 y luego la del Barça no hay publicidad y en la de Atlante sí, y como digo, va en dorado. En el Barça sí que vemos el Nike, muy pequeñito, por cierto, en la parte de abajo. Luego, las mangas de Atlante, por ejemplo, van todas las dos en rojo, en granate. En el caso del Barça van con una especie de negro o azul oscuro que también lo vemos en el cuello. Un cuello que también es distinto, aunque dentro de lo que cabe para lo que podría ser, también son bastante parecidos. Así que, bueno, aquí estaría la primera comparación entre dos camisetas que se parecen. Como digo, sí que son parecidas si las ves desde el primer vistazo, ¿no? Ese primer vistazo dices, ostras, son casi iguales. Pero luego ya habéis visto que el orden de los colores es diverso, en las mangas se diferencian, en una no hay publicidad, en la otra sí. Es verdad que las dos al escudo van al medio, pero, por ejemplo, las fechas del centenario en el Barça van a los lados, en Atlante van arriba, o sea, que dentro lo cabe. Yo creo que sí que puede haber inspiración, pero es verdad que también podría haberse dado el caso de que no se pareciesen tanto y de que fuesen, o sea, que se hubieran hecho cosas también distintas. Entonces, no sé, decidme vosotros en comentarios qué pensáis. Yo, desde luego, si ponemos una nota del 1 siendo la menos parecida y el 10 la más parecida, les daría un 6,5. Se parecen, pero podrían parecerse más. Las que se parecen, que ya lo habéis visto, que se me ha ido ahí el tema del corte, son las de Recife y las de Solos. De nuevo, también le daría, mira, ya antes de empezar, le daría la misma nota, también me las habéis pasado vosotros, son camisetas bastante parecidas. Aquí sí que vemos la marca de Charlie, vemos también, en caso de Cholos, en Recife vemos la marca de Umbro. Y es verdad que si nos ponemos a ver las camisetas, por ejemplo, de otros equipos que visten así, como Flamengo, pues igual sí que encontramos parecidos. Al final son camisetas en negro con bastones horizontales en rojo. Pero es verdad que como Umbro intenta hacer una especie de degradado y Cholos le mete ese tono de pintura, sí que las franjas al final son de un mismo tamaño. Y es verdad que Cholos tiene cuatro en la parte frontal y Recife tiene tres, pero como la de Cholos la última es muy pequeñita, casi que parece que la disposición es la misma. Luego es verdad que en Cholos sí que encontramos publicidad, en Recife no, que los escudos son distintos, que los cuellos son distintos, aunque la parte de arriba de las dos sea en negro, sí que el cuello de Umbro, por ejemplo, va abierto, el de Cholos es más redondo. Luego las petinas o puños, en el caso de Cholos van en rojo, en el caso de Recife van en negro. Las mangas, por ejemplo, de Recife están rayadas también, en este caso de forma vertical, las de Cholos son enteras en negro. O sea que sí que hay más diferencias, pero vuelvo a repetir lo mismo, tú aquí les das un vistazo de primeras y sí que puedes establecer una comparación entre ambos. Luego es verdad que el tono de Recife yo creo que es más oscuro, el de Cholos es más vivo, pero bueno, entiendo que me hayáis pasado esta foto porque sí que se parecen y es verdad que la podemos traer en esta serie, que por cierto, es una serie que a mí me encanta, espero que a vosotros también. Y si es así, pues ya sabéis que podéis dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita porque ahora sí que viene una cosa que aquí ya sí que huele un poquito a copia y por eso vamos a ver ya la tercera comparación de hoy. Ahí está, Deportivo Tachira con Estados Unidos. Y aquí sí que sí, la marca creo que es SRS, tampoco la conozco mucho, vosotros me podéis decir en los comentarios más de esta marca, de dónde es y tal porque apenas la conozco. Aquí yo creo sinceramente que sí que hay una inspiración en el concepto de Estados Unidos por parte de esta marca, como digo. Hay que recargar que no hay que echar la culpa tampoco a los clubes porque quien hace las camisetas son las marcas. Pero vamos a ver, es que la de Estados Unidos era muy... O sea, eso que hizo Nike, ese concepto, creo que no lo habíamos visto en ningún equipo más. El hacer las franjas horizontales con ese tamaño exacto, con ese degradado, combinando varios colores, es algo que no se había visto mucho y que Tachira haga lo mismo, pues sí que yo creo que se parece. Es verdad que bueno, en el caso del club, porque es club y selección, en el caso del club, sí que empiezan las líneas desde la parte izquierda según la foto, en el caso de Estados Unidos empieza desde la derecha, los colores, ya lo estáis viendo, que son muy distintos, Estados Unidos con ese rojo y azul, que sí que se entremezcla mejor, además hay como cuadraditos, ¿no? En el caso de Tachira es más liso y combina dos colores del club, en este caso, que es el amarillo y el negro. O sea, no hay tanto degradado porque no se puede, ¿no? El rojo y el azul sí que se prestan más a hacer un degradado con colores intermedios, en el caso del amarillo y el negro es más complicado y ahí sí que se nota el cambio. Además, creo que en Tachira, bueno, no es que lo crea, es que hay muchos más bastones, en Estados Unidos son menos y hay más espacio entre bastones. En el caso de Tachira, como digo, hay muchos más y menos espacios. Además que empiezan justo desde la hombrera, luego, evidentemente, el color secundario de Tachira es el negro, lo vemos en las pretinas, en el cuello, bastante bien aprovechados, y también en la marca deportiva. En el caso de Estados Unidos vemos un cuello mucho más simple, no hay pretinas aprovechadas, ni las mangas, ni nada, y el Nike va en azul, ¿no? Que es el color secundario. Pero aún así, yo vuelvo a repetir, para mí esta es la comparación más grande de hoy, sobre todo por el concepto. Creo que al final son dos camisetas que no se parecen tanto per se, pero sí que el concepto, la idea de la camiseta, es prácticamente la misma. Y por eso os agradezco que me la hayáis pasado, porque yo, de verdad, nunca hubiese caído, y os la agradezco un montón. Y también os agradezco un montón, pues lo de siempre, que si os podéis suscribir por aquí es importante, también por aquí os voy a dejar el último episodio de esta serie, que ya hemos hecho varios. Y nada, también, pues que me sigas en Instagram, que no puedo poner el rótulo, pero bueno, es Juandan6YT, que actives la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.